Bienvenidos a esta PUE Interview con lo último en tecnología Big Data y Cloud. Hoy queremos hablar en esta ocasión de casos de éxito de empresas que ya han implementado la tecnología Big Data y que ya disfrutan y gozan de sus beneficios. En esta ocasión vamos a compartir esta sesión con un cliente muy especial, líder mundial en tecnología de la información, nada menos que Telefónica. Y quiero saludar ya mismo a Ignacio Charfolé, Architecture, Government and Big Data, Development Manager de Telefónica, que doy la bienvenida a esta PUE Interview. ¿Qué tal, Ignacio? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal, Adrián? Muy bien, muchas gracias. Bueno, queremos saber exactamente por qué os planteasteis invertir en Big Data y cuáles fueron los retos en esta implementación en un modelo data-centric. Bueno, esto viene muy de atrás. Telefónica ya empezó a intentar sacar partido de la información hace más de 20 años y bueno, con las tecnologías y la situación, el contexto de IT y de negocio, bueno, eran muy, muy diferentes, ¿no? Entonces, bueno, se empezaron a hacer unas pequeñitas cosas que poco a poco, bueno, pues han ido evolucionando, han ido creciendo hasta el fenómeno que conocemos como Big Data, ¿no? Y lo que inicialmente era una ventaja competitiva, pues desde hace unos años ha sido casi una obligación para poder competir en el mercado. Cuando estamos compitiendo con operadores grandes y pequeños, donde todos tenemos las mismas oportunidades de gestión del cliente, pues es que es un must. Hay que hacer algo digital y desatendido para personalizar la experiencia del cliente y sobre todo también oficientar todos los procesos de la compañía, ¿no? Entonces, todas las decisiones de la compañía poco a poco han ido basándose más en información y eso ha requerido, bueno, pues desarrollar mucho más las capacidades y las plataformas y los modelos de información que teníamos dentro de la compañía para poderlo hacer. Y, evidentemente, la compañía nos demandaba mayores eficiencias, mejor toma de decisiones y mejor gestión del cliente en tu web, ¿no? De que ese cliente cada vez más digital se sienta más personalizado, más tratado como un individuo concreto con sus gustos y sus peculiaridades y eso nos ha llevado a, bueno, a tener que evolucionar la plataforma y adaptar la nueva tecnología Big Data a tiempo récord para poder seguir en el mercado y para poder competir de tú a tú con grandes y pequeños. Donde en este mundo de Big Data no hay grandes diferencias. Toda la razón, Ignacio, desde luego. Yo quería saber exactamente cuál es la estrategia telefónica de cara a negocio y qué papel juega la implementación de esto que hablábamos, de esta data-centric. Bueno, la estrategia tiene al menos dos vertientes, ¿no? Una gestión interna de la información, convertirnos en una data-driven company, bueno, ya somos una data-driven company, ¿no? Pero potenciarlo y darle continuidad en el sentido de que hay, bueno, un beneficio directo e interno de gestión de la información, ¿no? Es la mejor toma de la decisión, el tener el dato adecuado en el sitio adecuado para entender qué está pasando en el negocio y en los procesos y eso obviamente genera beneficios directos y es una estrategia que se lleva haciendo muchos años, como decía, desde hace más de 20 años y tiene que seguir, ¿no? El tener el dato necesario en el lugar adecuado de la compañía para, insisto, de la toma de decisión hasta la gestión operativa, ¿no? La segunda es orientada al cliente, hay que devolver el valor del dato al cliente, eso es algo que tenemos casi como lema, ¿no? En el sentido de que el cliente nos está dando unos datos por el simple y mero hecho de ser nuestro cliente, ¿no? Y está dejando un rastro digital muy importante, muy valioso y lo que pretendemos es devolvérselo como valor. Es gestionar al cliente muchísimo mejor, gestionar su experiencia de una forma óptima, personalizar su experiencia y el cliente tiene que sentir que ese rastro digital tiene un retorno para el propio cliente, ¿no? Porque si no, estamos haciendo un uso casi abusivo y no es una intención ni muchísimo menos. Lo que queremos es que si el cliente se sienta en casa, que el cliente se sienta tratado como uno merece, por la conciencia que nos depositó, por cedernos esa información, por el tipo de sector en el que estamos, ¿no? En ciertos otros, como bancas, cercos, tenemos el privilegio de contar con la confianza del cliente y nos deja, bueno, pues una huella muy personal, ¿no? De su paso por nosotros. Y hay una tercera vertiente que es la de monetización, ¿no? Siempre, por supuestismo, siempre guardando una confidencialidad extrema del cliente, dejando de elegir al cliente si quiere que usamos esa información o no y con unos parámetros legales, bueno, clarísimos que no debe nunca ser traspasado, ¿no? En ese sentido, la monetización y el usar esa información que como empresa tenemos, como empresa debe comunicaciones, para monetizar lo que había, business to business y, bueno, ayudar a las empresas a tomar también sus decisiones, ¿no? Tenemos como Smart Tourism, por ejemplo, puede ser un buen ejemplo. Pues es una tercera vertiente donde entendemos que los datos tienen un valor, que se puede monetizar y que, hecho con todo el respeto del mundo y con toda la legalidad, por supuestísimo, de una forma súper clara y evidente, hay una gran oportunidad también de negocio que no debemos desaprovechar. Claro que sí, no hay nada más valioso en los tiempos que corren que un dato. Vamos a hablar de las tecnologías que estáis utilizando y, sobre todo, a mí me gustaría saber por qué estáis empleando estas tecnologías. Bueno, veintitantos años en tecnología es como siete mundos, ¿no? Ya ha dado para ir, volver, utilizar, reutilizar, confundirte, acertar, ha dado para mucho, ¿no? Y sí es cierto que en los últimos 10 años, 7, 10 años, esto ha cogido un ritmo vertiginoso que es muy difícil de seguir, ¿no? Entonces, bueno, inicialmente había muy, muy pocas herramientas y había poca decisión, ¿no? Podría ser gente de dos o tres grandes proveedores que dominó en el mercado. Hoy en día el mapa es espeluznante, el mapa de tecnologías es tan, tan, tan diverso y tan variado que para elegir una base de datos tienes que elegir entre 60 referencias y no hay ninguna mala. Son todas referencias muy, muy, muy específicas, ¿no? Bueno, pues pasamos de unas soluciones más comerciales, más tradicionales, hasta hace 7, 10 años, una vez más, en la gran revolución de Big Data, cuando esto se empezó a democratizar como tecnología, no solo para las grandes empresas, sino para cualquiera, que cualquier empresa grande o pequeña se lo puede permitir usando las mismas herramientas y las mismas capacidades, bueno, pues estamos por filosofía más tipo Big Data, más empezando con los clústeres Hadoop, más evolucionando ese clúster ya no tan comercial basado a priori en un software más open source y, bueno, hemos tenido experiencias de todo tipo. Yo ahora mismo contabilizamos más de 30 tecnologías diferentes en la infraestructura y en el ecosistema Big Data, ¿no? Más allá de una pieza de una base de datos o más allá de una parte más de gestión de informes, porque el Big Data se ha convertido en gestión del cliente, en gestión casi operacional. Y cuando están mezclando información o datos para la información y datos para la operación, que es lo que se convierte poco a poco el Big Data, pues es que te obliga a coger todo de todos los mundos, ¿no? Entonces, insisto, ahora mismo contabilizamos más de 30 tecnologías y creciendo, porque esto no decrece, y eso genera obviamente una complejidad en la gestión, una complejidad en hacer que esas piezas entre sí se hablen, que es realmente complicado. Y para las empresas, bueno, que son más punteras en este mundo de Big Data, hay un gran reto tecnológico, ¿no? Porque es raro, es muy difícil encontrar una tecnología que no estás usando ya, porque la variedad de casos te obligan a ir cogiendo esas pequeñas piezas que son súper eficientes haciendo esas pequeñas funcionalidades, ¿no? Entonces, bueno, digamos que estamos cogiendo las tecnologías que se están adoptando de facto como casi estándar en el mercado, pero que son muy variadas, como decía, porque hay muchísima, muchísima especificación en cada business case que es muy difícil en intentar usar unas mismas herramientas para todos los casos que tienes por la mesa, ¿no? Y te obliga a complicarte la vida, ¿no? Y a hacerte especialista de muchas cosas. Pero qué bendita complicación, ¿no? Porque además estamos hablando de una tecnología que cambia constantemente y nos obliga a reinventarnos. Queríamos saber, en Telefónica, una compañía a nivel mundial referente, cómo ha cambiado los procesos, la implementación de la tecnología Big Data y de qué importancia tiene el uso del cloud en la misma. Bueno, la tecnología, como decía, ha cambiado y ha tenido muchísimo impacto en general en todos los mundos, ya no solo a nivel Big Data, ¿no? La virtualización, la elite cada vez más eficiente, ¿no? El seguir apretando todos los años para conseguir hacer más o con menos presupuestos y de una forma mucho más ágil, ¿no? Entonces, eso sí o sí te obliga a cambiar frecuentemente el modelo tecnológico, ¿no? Las piezas tienen que cambiar. La virtualización yo creo que ha sido para todo el mundo, ¿eh? No solo para grandes y pequeñas. Ha sido antes y un después. Si empezamos con una virtualización de infraestructura basada en máquinas virtuales, pero estamos acabando de una virtualización de software basada en contenedores, ¿no? Y lo que vendrá. Y el último peldaño de esta gran evolución que no ha parado y que nos ha hecho a todos mucho más eficientes y muchísimo más ágiles, sobre todo yo destacaría la parte de agilidad, ¿no? En esta pseudo virtualización, en estas nuevas arquitecturas basadas en buses que, bueno, que te permiten gestionar todo tu empresa por eventos, no como los sistemas de antaño. Eso es una gran revolución. Y la última pieza que faltaba para que esto fuese increíblemente más ágil es la cloud, ¿no? Cuando tú no tienes que esperar que un fabricante te entregue un hardware, cuando tú puedes decidir crecer o decrecer una infraestructura prácticamente en tiempo real y no tienes que pensarte muy mucho si te compras un servidor, si va a ser rentable, si no va a ser rentable, si lo vas a llenar, si a dos años lo vas a amortizar. Bueno, cuando estás jugando un poco casi en directo, ¿no? Y te permite escalar de una forma dinámica y eso te permite ajustar muchísimo mejor una integral de costes, bueno, pues todo son ventajas, ¿no? Es clave y poco a poco, bueno, pues todas las nuevas infraestructuras y tenemos acuerdos estratégicos con varios de los grandes vendors en cloud. Es básico si queremos seguir siendo, manteniendo nuestras habilidades y queriendo ser líderes. No se puede desarrollar un negocio con unas infraestructuras que pueden tardar meses en reaccionar, ¿no? Cuando tu negocio y tu cliente reaccionan en horas, en minutos, en semanas, y tú dirás que por lo menos al mismo ritmo, si no por delante, no puedes permitirte el lujo de tener unas infraestructuras, una gestión tecnológica que no esté al mismo ritmo. Porque al final te va a lastrar y vas a convertir un cuello de botella, ¿no? Y la cloud viene a salvar, y muy bien, esa parte, ¿no? La cloud te permite ir al menos al mismo ritmo del mercado, ¿no? Y eso es básico en cualquier empresa, en cualquier empresa, y más cuando estamos hablando de empresas que tienen, pues, unos servicios digitales, ¿no? El cliente no podría aceptar de ninguna forma que tardaras tres meses en ampliar un servicio o gestionarle adecuadamente o que no se colase una página web, porque estás tardando tres meses en conseguir una infraestructura y ponerle un servicio productivo, ¿no? Entonces, eso, con el mundo que vivimos, el cliente que tenemos cada vez más demandante, es imposible no hacerlo sin la cloud. Eficacia y rapidez en un servicio tan fundamental en el que el cliente exige, pues, que se resuelvan las cosas de hoy para mañana, prácticamente. Bueno, hace tiempo que Telefónica colabora con PUE, trabaja de la mano en la implementación de estas tecnologías Big Data, y nosotros queríamos que nos recordaras un poco cuál es el servicio exactamente en el que colabora PUE con Telefónica y cómo PUE aportó valor a este proyecto y cuál fue el elemento principal diferenciador. Bueno, pues, ya llevamos una larga temporada colaborando, PUE apareció en este momento crítico que dijimos de que adoptamos nuevas tecnologías, ¿no? Y que pasamos una filosofía más open source, una filosofía más tipo Hadoop, por lo que inicialmente fue el estándar Big Data Hadoop. Bueno, pues, nos encontramos que la tecnología no estaba suficientemente madura, empezaba, fue justo el momento en que empezó a hacerse todo este ecosistema muchísimo, muchísimo más complejo. Y digamos que los grandes vendors, pues, no estaban un poco a la última, en el último segundo y con las últimas novedades que podía tener el mercado, ¿no? En PUE encontramos un proveedor que sabía entender perfectísimamente la tecnología a alto y a bajísimo nivel, que sabía resolver un poco las dificultades que cualquier empresa se podía encontrar recogiendo una tecnología como la que estamos hablando, que no era del todo madura y que tenía experiencia implementando y, bueno, y arreglando y solucionando los problemas estructurales que tenía ese software, ¿no? Ese conjunto de herramientas, software, que también se veía en el mercado y que, digamos, no tenía la madurez empresarial suficiente, ¿no? Entonces, PUE demostró en su momento que lo conocía, que lo dominaba, que entendía cuáles eran los problemas y que era capaz de resolverlo. Y, bueno, esto fue el principio de nuestra colaboración, ¿no? Es coger esas herramientas en las que, bueno, no nos sentíamos cómodos ni confortables porque eran relativamente novedosas y el mercado nos daba las soluciones que esperábamos y fueron capaces de implementar y de integrar toda esta nueva tecnología con unos estándares de calidad altísimos, con estándares de seguridad altísimos y de una forma perfectamente productiva en tiempo récord, ¿no? O sea, digamos que lo hacía parecer fácil, ¿no? Lo que era tremendamente un rato para todos, bueno, pues, parecía que era sencillo, ¿no? Cuando te entregaba todo lo que había integrado funcionando y estable, ¿no? Entonces, esto fue el principal valor que vimos cuando empezamos con la colaboración. A partir de ahí, según hemos ido adoptando nuevas herramientas, bueno, pues, siempre es un panel de referencia cuando tenemos cosas extremadamente concretas que no sabemos muy bien cómo resolver o que no están claras o que, bueno, pues, siempre debemos estar ahí un poco a la última, ¿no? Y además con un dominio, bueno, apabullante que no te queda ninguna duda de que te da una seguridad de que lo que vas a implementar se va a quedar bien implementado. Hablabas de retos, cosa que parece muy interesante y nos gustaría que nos contaras un poco cuál es el mayor reto al que se enfrenta Telefónica de cara a la estrategia del dato para los próximos años. Yo creo que la estrategia del dato se basa en conseguir mantener la confianza del cliente para que el cliente siga confiando en nosotros y ceder los datos. Y eso hay que demostrarlo todos los días y eso hay que ser súper, súper, súper cuidadoso y súper transparente respecto a lo que se hace con la información que tiene la propia compañía, ¿no? Ese es el principal reto que es, bueno, pues, seguir manteniendo esa confianza que tenemos con los clientes y ser best-in-class en la gestión de la información y en la transparencia de lo que se hace con ella. Eso para mí es, más allá de la parte tecnológica, es clave. Y luego hay una segunda parte, obviamente, que es conseguir que la democratización del dato y que este data-driven company se haga de una forma gestionada. Es decir, el dato tiene que estar en todos los niveles de la compañía, en los muy altos y los muy bajos, porque la información es, de facto, lo que hace mover todas las ruedas de la compañía. Pero eso tiene que ser de una forma gestionada, ¿no? No podemos caer en los errores habituales de que un gran simo tecnológico o que un proyecto de este tipo se convierta en un proyecto tecnológico porque no tiene sentido, perdería totalmente ese sentido, ¿no? Hay que seguir manteniendo el foco en el cliente y en el negocio y hacer que toda la tecnología gire a su alrededor y no viceversa, ¿no? Eso es algo en lo que no hay que caer y, bueno, tendríamos que, antes o después, acabar una simplificación tecnológica para, precisamente, lo que os decía, no podemos llegar a 50 tecnologías. No es gestionable, no es sostenible, no tiene sentido en sí mismo, ¿no? El dato y la tecnología es para el negocio, no el negocio para la tecnología. Y punto número dos, desde mi punto de vista, es la democratización. Este uso de la información dentro de la compañía y más que tiene que entrar. O sea, tenemos que llegar a todos los puntos, de verdad, operacionales, informacionales, directivos. Tanto tiene que estar, cómo y dónde tiene que estar y cuándo tiene que estar. Hacer esto y esta democratización masiva, cada vez más que se expande más, con más usos, de una forma organizada y gestionada, así que se convierte en una anarquía de información, es complicado. En todo momento lo estamos gestionando y creo que el reto es seguir avanzando y seguir profundizando en el dato, en todas las capas, con muchísima capilaridad a la compañía, sin perder el control y sin que se convierta en un problema, ¿no? De que quizás además la información a veces puede generar dudas o puede generar unas preguntas que te puede hacer perder el tiempo, ¿no? El famoso análisis por análisis. Pues se trata de gestionar la información en el dato de una forma que esté totalmente controlada, que no se convierte en una anarquía y en pequeños nichos, un poco de información, pero que fluya con toda la capacidad posible y con toda la calidad posible a todos los puntos de la compañía. Y mantener eso a largo plazo es complicado. Muy complicado. Hablamos de agilidad, hablamos de eficacia y hablamos sobre todo de confianza. Confianza como transmite vuestra compañía telefónica y en este caso de la mano de PUE. Ignacio Charfolé, Architecture, Government and Big Data Development Manager de Telefónica. Ha sido un placer y un lujo también tenerte en esta PUE Interview. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a vosotros. Gracias.